Para menear esto es una bomba y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba En Sinaloa y Jalisco, bomba En Michoacán y Sonora, bomba En Guanajuato y DF, bomba En Zacatecas y Durango, bomba En California se bailan, bomba En todo Texas se bailan, bomba Aquí en Chicago se bailan, bomba Y en Arizona se bailan, así Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Esta fue la que fue la pierna